Volveremos con los 24 combates restantes en la sesión de tarde. Steven Diego Sampo es un boxeador que también ha estado enrolado en el equipo nacional en la categoría de los 91 kilos. De hecho, le pudimos ver representando a España en los campeonatos de la Unión Europea el pasado mes de noviembre en Valladolid. Donde pasó una ronda. Estuvo muy bien, muy valiente Steven Diego Sampo. Que también es un boxeador que tiene que ir sumando experiencia. Ahí le estamos viendo de azul. Y ya de rojo también vemos al representante andaluz Alejandro Fernández Jiménez. Un boxeador tremendamente competitivo como todos los que vienen representando al conjunto andaluz. Ya lo saben, este va a ser el último duelo que vamos a disfrutar en esta sesión matinal. Y ahí están terminando de comprobar que está todo en orden para que pueda arrancar este último duelo de esta sesión de viernes mañana. Bueno, pues ya está todo listo y todo preparado. Arranca el primer asalto. Ahí está Steven Diego Sampo con esa guardia zurda tan característica. Llevando a la iniciativa como estamos viendo. Lanzando golpes. Es un boxeador al que le gusta siempre marcar el tono desde los primeros momentos del combate. Es un boxeador que poco a poco, según va sumando experiencia, intenta ser un tanto más cerebral. Pero no puede evitar esa sensación que tiene de guerra permanente. En la que lo que está buscando es quedarse en su distancia el bazoca. Como le gusta que le llaman a Steven Diego Sampo. Que como estamos viendo, plantea el combate como una guerra desde el primer momento. Bien, intenta salir de esa situación Alejandro Fernández. El pugil andaluz. Que como estamos viendo, ahora trata de calmar las acciones. Están tratando de tocar como estamos viendo. Sabiendo que en cualquier momento va a tener encima el arranque de Steven Diego Sampo. Que ahí lo estamos viendo. Sigue ahora con ese centro del ring. Ahora un tanto más tranquilo. Con esa guardia cerradita arriba. Tratando de acortar para poder lanzar y conectar esas manos. Tocando con la derecha la respuesta por parte de Alejandro Fernández. Que como estamos viendo, ahora se queja de la cabeza. No sabemos si ha habido un choque de cabeza. Pero se está quejando. Situación que aprovecha Steven Diego Sampo. Para intentar llevar el duelo a una situación en la que él le pueda dominar. Como estamos viendo. Ahí está Alejandro lanzando a la derecha por fuera. Le indican que no puede golpear con la parte interior del guante. Intentando tocar con la izquierda como vemos. Variando muy bien la altura. Tocando con la derecha abajo. Buscando el hueco detrás de la guardia de Steven Diego Sampo. Que como vemos a corta da el paso al frente. Y sigue lanzando sus manos este fuerte púgile canario. Que sigue, llega al frente. Fíjense, se pone prácticamente frontal. Y intenta aprovechar el hueco, el espacio Alejandro Jiménez. Pero eso lo que hace es que se quede ahí. Y que Steven pueda seguir con el boxeo que tanto le gusta. Que es el de intercambio. Que es el de lanzas tú. Me quedo en distancia. Y ahora te intento buscar yo. Ahí está Alejandro contra las cuerdas. Intentando conectar esas manos. Y ahí está la mano de Steven Diego Sampo. Que llegó con la izquierda. Después de haber tocado con la derecha. Por lo tanto cuenta de protección para Alejandro Fernández. Vamos a ver de qué manera pueden cerrar ambos púgiles. El primer asalto. Señal que indica que está terminando el round. Se lanza al ataque Steven Diego Sampo. Y va a terminar de esta manera el primer asalto. Donde ya hemos podido ver que el púgil canario, el bazoca. Sigue exactamente igual. Intentando lanzar en las acciones. Y buscar y forzar esos intercambios. Que tanto le gustan siempre que tiene oportunidad. El andaluz Alejandro Fernández. Hemos podido ver que es un buen boxeador. Tiene buenas formas y maneras. Pero tiene que encontrar la forma. De poder frenar esas arrancadas del púgil canario. A él sin ninguna duda es un boxeador. Donde con un ritmo de combate más lento. Pues como hemos podido ver por momentos. Buen trabajo de golpes en recto. Varía muy bien la altura. Tiene muy buen concepto. Sobre todo a distancia. Por lo tanto vamos a ver si encuentra el camino. En este segundo asalto. De poder llevar el combate a zonas más tranquilas. O sobre todo a poder evitar que por momentos. Le pueda atropellar el boxeo de Steven Diego Sampo. Bueno pues ya está todo listo y todo preparado. Ya en marcha el segundo asalto de este último duelo. De este cuarto combate de la ronda de cuartos de final. Categoría de los 91 kilos. Ahí está Steven Diego Sampo lanzando a esas manos. Yendo al frente. Vamos a ver porque veíamos que se estaba... ¡Oh! ¡Qué crochet de izquierda de Alejandro Fernández! Que como estamos viendo. Intenta salir de esa situación de intercambio. Tratando de conectar sus manos. Pero qué fortaleza la de Steven Diego Sampo. Cae a la lona Alejandro Fernández. Que escuecha la cuenta de protección. Pero había llegado con dos muy buenos crochets de izquierda. Pero es francamente complicado frenar. Detener. Poder acabar con las embestidas. Diste buen empuje el canario. Que como estamos viendo. Asume el riesgo de poder recibir alguna mano. Si a cambio tiene la oportunidad de poder hacer llegar las suyas. Se mueve el púgil andaluz. Que sabe que aunque conecte sus manos. No es una buena idea convertir el duelo en una guerra. En un intercambio con Steven Diego Sampo. Toca con el crochet de izquierda. Ahora con la derecha. Buscando los huecos. Los espacios. Y ahí está la respuesta de Steven. Enseguida se agarra el púgil andaluz. En acción del púgil andaluz. Toca y se mueve. Ahí está Steven. Tentando conectar sus manos. Ahora bien esos pasos. Esa salida. Para que no se pueda quedar ahí. Para poder ver la respuesta de Alejandro Fernández. Que sigue retrocediendo. Tocando con esa derecha. Buscando los espacios de la guardia de Steven Diego Sampo. Que sigue avanzando como estamos viendo. Con mucha tranquilidad. Vamos a ver. Porque ahí está bueno. Llega otra mano de Steven Diego Sampo. Es que es fortísimo el canario. No sabemos si le van a detener las acciones ya al andaluz. Se las detiene. Porque llegó esa cuenta y buena victoria de Steven Diego Sampo. Que ha demostrado ser un boxeador fortísimo. Que le encanta la guerra. Que puede meter un muy buen ritmo a las acciones. Y que en este caso pues está preparado. Como nos decía antes del inicio de la sesión. Para poder enfrentarse mañana. A Emanuel Reyes Plá. Steven dice que es un auténtico lujo. Poder enfrentarse a alguien del nivel. De la experiencia y de la caridad. De Emanuel Reyes Plá. Por lo tanto mañana no lo va a tener. En esa ronda de semifinales. Nosotros lo que sí vamos a hacer. Es esperar obviamente. A poder escuchar la proclamación oficial. Con esa victoria. De Steven Diego Sampo. Hoy está Alejandro Fernández. Como disculpándose al público. No tiene que disculparse. Ni pedir disculpas. Porque es un gran boxeador. Lo que tiene que hacer obviamente. Es seguir trabajando. Porque tiene buenas formas. Tiene buenas maneras. Este Alejandro Fernández Jiménez. Y bueno. Vamos ya con la proclamación. De este último combate. Que hemos podido disfrutar. En esta sesión matinal. De estos campeonatos de España. Badajoz 2019. 19. Ahí estaba la victoria. Para Steven Diego Sampo. Que se lleva la victoria. Por lo tanto. Ya le tenemos ahí. Colocado en esa ronda. De semifinales. Y nosotros lo que vamos a hacer. Va a ser poner punto y final. Recuerden. A las 13 de la tarde. Vamos a regresar. Para poder vivir. Todo lo que debe decir. Esta sesión vespertina. De estos campeonatos de España. Badajoz 2019. Muchos combates. Muchísima pasión. Muchísima intensidad. Les habló Gonzalo Rodríguez. No lo olviden. A las 3 y media. Más boxeo aquí en la Liga Sport. Seguimos viviendo a tope. Estos campeonatos de España. Badajoz 2019. A las 3. Cuatro más. Badajoz 2019. Badajoz 1970. Badajoz 2019. Badajoz 2019. Q4. Gracias.